Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo producir tanto un encuadre y una composición coherente para llevar a cabo una acuarela, en este caso tratándola desde un punto de vista muy sutil y muy transparente. También es una de las propiedades principales de la acuarela, el poder trabajar con mucha luz, con transparencia y demás. Teniendo eso en cuenta, el tutorial se va a desarrollar desde la preparación del modelo como a la intervención en el papel. Vamos a haceros saber tanto las técnicas, todos los procedimientos y las herramientas que vais a necesitar para producir una acuarela contemporánea y moderna. Espero que os guste el tutorial, que lo disfrutéis y que aprendáis mucho. Nos vemos pronto.